Tres semanas en el año usamos la escarapela Es el mayo, junio y julio honrando hacia nuestra tierra El 25 de mayo de 1810 El valor de nuestros criollos puso en huida al virrey Y cada 20 de junio todo el país bien recuerda A Belgrano que en Rosario creará nuestra bandera Chacarera de la patria, su blanca y azul celeste Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente ¡Viva la patria! Y hay en la mitad del año un día de gran trascendencia Es el 9 de julio, día de la independencia San Martín, Belgrano y Güemes fueron soldados guardianes De nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos Y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos Chacarera de la patria, su blanca y azul celeste Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente ¡Gracias! 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 Gracias.